Se llevó a cabo la fiesta más grande del año en la música, los MTV Video Music Awards 2024 en lo personal, nada como esa época durada de los 90 y 2000, pero este año las sorpresas no se hicieron esperar, desde un beso alienígena con Sabrina Carpenter, Taylor Swift haciendo historia al convertirse en la artista más galardonada con un total de 30 victorias, superando el récord anterior de 27 que le pertenecía a Beyoncé, una presentación épica de Katy Perry y los shows memorables como los de Lenny Kravitz, Benson Boone, Eminem, Shawn Mendes y la Lisa en su debut en solitario. Aquí los mejores momentos. Eminem tuvo el rol de abrir la ceremonia, su regreso trajo la nostalgia de su recordada aparición del año 2000 y su más reciente hit How Genius. Nuestra bichota una vez más representando a nuestro país y siendo tendencia al poner a bailar a Taylor Swift y Camila Camello, convirtió el lugar en una verdadera fiesta latina. Me puse nostálgica con los homenajes a Britney Spears, la reina de los shows de esta ceremonia. Megan D. Stallone recreó el momento de I'm Slay For You con una serpiente en su sombra, rindiendo homenaje a este legendario momento. Y Sabrina Carpenter con la recreación de momentos del video de Oops, I Did It Again, pero llamó aún más la atención al incluir un rápido beso con un extraterrestre. Nos proporcionó un momento de rareza durante la noche y deslumbró con una actuación alucinante. Taylor Swift ganó el primer premio de la noche como mejor colaboración por Fortnite con Post Malone y también se llevó el galardón de la noche a mejor video musical del año. Uno de mis momentos favoritos es el show de Katy Perry, quien fue condecorada con el video Vanguard Award de la mano de su esposo Orlando Bloom. Nos regalaron el momento más romántico de la noche y este premio fue por su performance The Role en 2013 y ofreció una actuación especial con un repaso a su trayectoria musical y su reconocimiento a la comunidad LGTBIQ+, porque según ella, sin ellos no estaría donde estar. El debut de Chaperone, mientras Good Look Babe sigue batiendo récords en todo el mundo, llevándose incluso el premio a Mejor Artista Nuevo. Lenny Kravitz, la leyenda del rock con más de tres décadas, volvió a la ceremonia con un show súper épico. El cariñoso y reflexivo discurso de Tzeila al recibir el premio a la Mejor Intérprete de Afrobeats, criticando respetuosamente el sistema de categorización del organismo que califica sobre la necesidad de una conversación más amplia y expansiva sobre los artistas africanos en todos los géneros musicales, y no solo en el género de Afrobeats. Muy bien. Tiago PZK acompañó a Anita en alegría, convirtiéndose en el único artista argentino presente en la ceremonia. Voy a confesar que conocí la música de Benson Bone gracias a tendencias de TikTok y verlo en su show. ¡Wow! ¡Qué guapo y enérgico! ¡Me encantó aún más! La Lisa llamó la atención no solamente por su belleza y atuendo, sino porque ganó por segunda vez en la historia de estas categorías de Beds K-Pop y hace debut en solitario. ¿Y para ti cuál fue el mejor momento de la noche? Déjamelo saber en los comentarios, aquí como siempre con la mejor información de la cultura y el entretenimiento. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!